Pues qué importante estas aportaciones, esas colaboraciones entre instituciones que permiten el disfrutar de estas cosas que son como muy locochonas alternativas, pero hay de todo para disfrutar en este museo, que es muy importante, si no lo han visto, si no han visitado el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, vale muchísimo la pena darse una vuelta, porque ya tiene un ratito Armando, pero hay más eventos ahí, Daniela. Sí, justamente Rosa, pues se acaban de recibir el archivo documental de Paula Weiss, y entonces hay que decirle a la gente que vayan a visitar, porque sí, es una eminencia en esto del videoarte, una de las pioneras en el videoarte. Es verdad, y este archivo estará en el Centro de Documentación Arqueya, que está dentro del MOAC, y todos nosotros podremos ir a consultarlo. Vamos a verlo. El archivo documental y fotográfico de Paula Weiss, pionera del videoarte en México, fue donado al Centro de Documentación Arqueya del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Bueno, miren, en 1998 se hizo una primera donación del material videográfico de Paula Weiss, la pionera del videoarte, a TV UNAM, y 14 años después, es decir, en esta fecha, en el 2012, la familia ha decidido donar sus documentos y también sus fotografías. Se hizo toda la conservación de los documentos y las fotografías, la catalogación y también la digitalización del archivo, esto con el fin de conservar y permitir que las nuevas generaciones puedan acceder al material de Paula, en el que vemos a una Paula autogestiva, innovadora, y a una mujer que aportó muchísimo al mundo del video en este país. A 12 años de la muerte de Paula Weiss, su labor como artista, investigadora y académica, queda bajo el resguardo de la institución que la formó como creativa visual, la UNAM. A la artista bailando y a sí mismos en monitores que había, se veían a sí mismos como parte del baile.